Las familias que habitan en el barrio 14 de abril fueron beneficiadas con más de dos cuadras de calles adoquinadas. Una obra más, calles para el pueblo, en paz, en unidad, en bienestar. Ya no vamos a andar en ese pedrero que teníamos antes. Y gracias a Dios al gobierno central también que nos ha apoyado muy bien. Estos niños ya nos van a ensuciar sus zapatitos, ya no vamos a estar como estábamos antes. Pensé que aquí era un asalto terrible, ahora no. Esta es una obra más del proyecto Calles para el Pueblo que se impulsa desde el gobierno del Frente Sandinista a través de los gobiernos municipales para brindar una mejor seguridad y transitabilidad a los habitantes. Aquí hay una inversión en las dos cuadras y media, casi tres cuadras que tenemos de 2.500.000 Córdobas. Así es que gracias a Dios pues hoy es una realidad pues esta hermosa obra pues que para las familias es grandísimo. Son 350 los protagonistas directos. Seguimos avanzando, seguimos mejorando, seguimos prosperando. Y con el poder de Dios y la unidad del pueblo vamos rumbo a seguir avanzando y mejorando la calidad de vida de la familia. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.